Un personaje que siempre vivirá en el recuerdo de este cantón. Y ahí pasé a ser ejecutivo municipal. Un hombre trabajador. Siempre trabajé con contabilidad. Un hombre correcto y entregado. Muy dirigente deportivo. Don Oscar López. Yo me destacaba a los diferentes pueblos de los diferentes distritos. Este lunes 2 de septiembre, el programa Tras las Huellas de la Historia de Canal 14 brinda un homenaje póstumo a Don Oscar López. Su recuerdo vivirá en quienes lo conocieron. Una persona abocada a la comunidad. Y un ejemplo fueron los 10 años como ejecutivo municipal. Bueno, dependía de lo que uno quisiera hacer en beneficio de las diferentes comunidades. Yo me destacaba a los diferentes pueblos de los diferentes distritos. A ver las necesidades y trabajar con ellos. Nombramos allá un comité distrital que trabajaba conmigo como ejecutivo para surtir y atender las necesidades de cada una de las diferentes comunidades. Yo trabajaba mucho con ellos. Nos reuníamos semanalmente con cada uno de los dirigentes de los diferentes distritos. Y es que para llegar a ese puesto, primero fue regidor. Yo era regidor. Sería electo regidor municipal. A ver, veros. Y estaba entre los regidores municipales de esa municipalidad. Tal vez por mis conocimientos contables, yo soy contador privado incorporado. Y a partir de eso, pues, les pareció que era conveniente que un contador asumiera la dirección nacional de cantonal. A don Oscar también lo recordaremos como un amante del deporte. Me encantaba jugar basquetbol. Qué bueno. Fui dirigente deportivo también. Tuvo un amor por los números. Siempre trabajé con contabilidad. De veras. ¿Cómo llamas? Al estajo, ¿verdad? Que trabajaba por horas, ¿no? Así. Entonces tuve muchas contabilidades que las realizaba en mi casa. Los libros los tenía en mi casa. Así. No era contador de una sola empresa, sino que era contador de varias empresas. Así. Mucho tiempo. Eso me dio muchos ingresos, ingresos para vivir. Y dentro de sus múltiples facetas, estuvo también la de comerciante. Yo tuve una librería. Se llamaba la librería Minerva. Fue lo primero que trabajé yo, ¿verdad? Con mucho tiempo. Que la tuve ahí casi frente al parque. Y ahí me involucré un poquito en la política. En aquel entonces, con un individuo que trabajaba mucho y era muy conocido como Romilio Durán Picado. Don Oscar se marchó. Pero su recuerdo vive y vivirá. En este pueblo al que entregó todo. Un homenaje a un gran hombre. A su memoria. A su recuerdo. Este lunes 2 de septiembre, a las 4.30 de la tarde. Y el viernes 6 a las 8 de la noche. El homenaje póstumo al gran amigo Oscar López. En Canal 14.